O amado San Alfredo, venimos a ti para pedirte que intercedas por nosotros. Que nos ayudes a lograr la paz con los que nos rodean. Por tu espíritu de pacificador te pedimos, amado San Alfredo, que nos permitas vivir en paz como familia, que tu amor y tu presencia llenen en nuestro hogar. Te pedimos que nos instruyas y nos guíes a ser pacificadores como tu San Alfredo, que podamos ser un ejemplo de paciencia y amor para los que nos observan. Ayúdanos a ser pacificadores y a que nuestra lengua hable solo palabras de paz. Gracias te damos San Alfredo, porque intercedes por nosotros delante de nuestro Dios y porque recibiremos de ti los favores que necesitamos. Amén.